La muerte prematura del bueno El bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso, pues la vejez, que merece respeto, no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. La prudencia vale tanto como las canas, y una vida intachable es como una edad avanzada. El bueno agradó a Dios, y Dios lo amó. Vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que el mal no permitiera su mente, para que el error no sedujera su alma. Pues, como un hechizo, la maldad oscurece el bien, y el vértigo de la pasión pervierte el espíritu inocente. Él consiguió en poco tiempo la perfección que se logra en muchos años. Como su alma era agradable a Dios, Dios se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente ve esto, pero no lo entiende. No comprende que aquellas, aquellos a quienes Dios ha escogido, gozan de su amor y su misericordia, y que Él vela por su pueblo santo.